Yo, J.C. Guerrero, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Aprendí de barras oyendo a Violeta Parra, a Silvio, a Víctor Jara o a Cabral con su guitarra Que en sus canciones narran realidades que desgarran y que con valor señalan al tirano que se embarra De dinero sucio y de sangre del inocente, embaucan, saquean, asesinan, temienten Banqueros, cercleros, jureros, presidentes, no sé si están dementes o simplemente no sienten Pues, ¿qué está pasando? ¿para dónde va este mundo? ¿Progresa o retrocede? Parece perder el rumbo Polución por opulencia, vaya true que no se abundo Si el smoke igual se acaba al rico y al vagabundo Sociedad clasista, ¿cuánto tienes? ¿cuánto vales? Sociedad racista por la piel ya no hay iguales Sociedad purista transformarse en tan normales Política fascista controlada con militares ¿Cuántos presos políticos por la represión? Policías sin derecho te hacen una revisión Parece que vivimos tiempos de la adquisición Pues los derechos humanos suelen ser una ilusión Inanición, en la calle hay mucha hambre Violencia, delincuencia, está corriendo mucha sangre Bombas a inocentes, vaya acto más cobarde Pero miremos TikTok mientras otros lugares arden ¿Por qué? ¿Qué más da si la guerra no está aquí? Si no somos palestinos, israelitas ni iraquí Con wifi, café y cigarros podemos sobrevivir A menos que creen pandemias que te vengan a morir Inventos fabricados pa' que vendan las farmacias Te quieren medicado para calmarte las ansias Vendiéndote pastillas y la comida más rancia Vendiéndote mentiras, espejismos y falacias Carne, impresa, dime qué mierda cesa Transgénicas, semillas pa' que seques tu cabeza Ya todo es desechable, ellos saben mover sus piezas Para que no conectes y ames la naturaleza Continúa el saqueo y no para la tala Narcomenudeo, no para la bala Hay más personas buenas o más personas malas O más indiferentes, mira, no tienen sus alas A ellos les conviene mantenerte ignorante Mientras soltan recursos ya no hay oro ni diamantes Para ellos no hay personas o números pa'l magnate Pero dime a quién le importa frío que pasa al inmigrante Ahora hasta el agua la quieren privatizada Pagas por lo que estudio y te la den embotellada Pero no digas nada y mantén la boca cerrada Y verás que sus mamadas van a quedar instauradas Inteligencia artificial, ja Son clones, son oces al secuestro, homicidios y extorsiones Diferenciaciones sociales entre naciones Te vas a cruzar de brazo, vamos, dime qué propones Cómo vamos a hacerle para frenar la miseria Cómo vamos a hacerle que la cosa ya es muy seria Porque pasan los años y la historia causa histeria Debería reinar la paz, sigue reinando la feria Dime quién tiene el poder, dime quién mueve los hilos Desde la oscuridad nos controlan con sigilo Te quieren bien dormido como con el fentanilo La élite te quiere con miedo, estés intranquilo Pero no será si tenemos una armadura Solidaridad, empatía y más cultura No hay que temer si resistes con bravura Pues la fuerza del amor será nuestra única cura Sin la fuerza del amor, ja Esa será nuestra cura Con la fuerza del amor, ja Esa es nuestra única cura One love my people Con la fuerza del amor todo se puede, todo se logra Yo soy el JC Guerrero compartiéndote una lírica, un mensaje Marimbas está en la casa One love para todos Yes I Muchas gracias Todos los presentes Fuerza del amor Mi gente sonríe y sé feliz Que eso, eso es lo que el sistema no quiere Sé feliz y vibra bonito One love, mucha paz Yeah Hey, qué tal pandilla, cómo se encuentra toda la gente Toda la bandita loca que sigue la huella de sonido marimbas Un saludo para toda la bandota que sigue con nosotros en este año nuevo Festejando y disfrutando una vez más de estos ya tan pedidos y afamados podcasts En las entrevistas con la bandita de aquí de Pachuca Hoy toca pues un poquito diferente esta onda que tenemos preparado para todos ustedes Algo que no estamos tan acostumbrados quizá a ver en la ciudad Porque a veces es como muy esporádico A veces no está muy enfocado en este punto Y estoy hablando nada más y nada menos que del hip hop, el rap En la ciudad de Pachuca, Hidalgo En el estado de Hidalgo Hoy damas y caballeros vamos a abrir esta nueva temporada Hoy con nuestro gran amigo Que es un honor presentarlo para todos ustedes Nada más y nada menos Quiero que lo reciban con un muy fuerte aplauso Él es J.C. Guerrero Mi carnal, ¿cómo andamos? Hey yo, chido carnal Aquí agradecido por el espacio, por la invitación Felices carnal, saludos a toda la audiencia allí Pues nada aquí Gustosos de estar platicando contigo mi carnal Y echando un cafecito Hoy en esta nueva temporada Que pues viene mucha pandilla talentosa Y que bueno hoy arrancamos contigo mi carnal ¿Qué dice la buena vida? Yeah, no, pues igual empezando con toda la activity del año Está rico el café y está rico la noche Así que todo chido, vamos a darle bello Está sabroso Y bueno mi carnal, hoy para empezar a aperturar Pues esta charla La pregunta obligada ¿Cómo es que te iniciaste en este mundo del hip hop? ¿Cómo arrancaste en el rap? ¿Cómo fue tu primer acercamiento en el mundo de la música? Pues en el mundo de la música desde morro hermano Desde siempre Vengo de ascendencia de familia musical Y pues la música siempre ha estado en mi vida Ahí en casita En tu casa En la casa de mis abuelos Pero con el rap hermano Tengo como un recuerdo así muy bien dibujado en la mente O en la memoria de alguna ocasión cuando yo iba en la secundaria En la primera secundaria antes de que me corrieran En la secundaria de Emiliano Zapata número 134 Allá en San Rafael Coacalco Saludos a la pandilla de Coacalco Me acuerdo mucho que llevaron un performance De unos chicos que actuaban Escenificaban unas rolas Y me acuerdo mucho de Escenificaron una rola de Vico Que se llama Donde comienzan las guerras Y la Vaya la actuaron La escenificaron Y la llevaron así En un aspecto teatral Con la rola de fondo Y dije Ah no manches Que buena rola Esa rola está bien chida No es de las más conocidas de Vico Bueno para la gente que sigue a Vico Sí a lo mejor Y sí Pero no es como de las más populares Pero esa rola está muy chingona Y me acuerdo que Así me Me marcó Y de ahí como que fue donde De los primeros Como De los primeros momentos Donde abracé al rap Con esa rola Esa escenificación Eso fue como el año 2000 Como 2004 O 2004 Un poquito más contemporáneo Sí Pues iba en la CQ No estoy tan viejo Es que ya El gatazo La vida Y donde encontraste Ese cassette Ese disco Todavía te tocó Vinil O ese Esa parte de los viniles Pues ya fue un poquito Después Mucho después Sí no Bueno Realmente no soy tan vinilero O sea Respeto Mucho a la gente Que todavía Toca viniles Y consume viniles Yo en realidad No tanto No te voy a echar mentiras Pero más bien Me tocó en ese tiempo La época del CD Y del cassette Todavía un poquito Me tocó un poquito Todavía el cassette Pero más el CD Ya sabes En el tianguis Ahí es donde me iba a hacer De mi música Con la piraña Ya sabes Y de tu primer cassette ¿Cuál fue carnal? Mi primer cassette Güey Yo me acuerdo mucho Que el morro Güey El acá El morro Si te tomas al morro Ese sí no me tocó Escucharlo carnal Ya lo conocí Ya ahorita Que en la red Es esa onda Pero sí no me tocó Era pues como Era para niños Güey Era como una parodia De hecho Hablando de rap Güey Yo me acuerdo de que Había Era la super canción Famosa güey De Control Machete De Con Brindes Méndez Y este El morro La parodiaba Con la de Yo no quiero escuela Prefiero al fútbol Yo no quiero escuela Prefiero al fútbol Y tenía ese cassette Güey Entonces nada más Me 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 chiflaba Güey O sea bueno Volviendo a tu pregunta De Yo creo que Incluso fue mucho antes Güey Eso fue en la niñez Güey Pero en ese tiempo Yo no sabía que era rap Güey ¿No? Pero Pero tenía ese cassette Güey Entonces fue Fue como de lo primero Que era mío 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 Así que yo adopté Era el morro Güey Y que realmente Pues era un rap Parodia Y de comedia Se puede decir Pero pues a final de cuentas Era un acercamiento Ya Al R.A.P. Si ella traía las rimas Los tempos Y las barras Simón Y como O sea cuando la primera vez Que escuchaste Esa Esa rima Esa melodía Pues que pasó Por tu mente Güey Ah pues Era muy morro Güey O sea realmente Para que te miento No tengo como el recuerdo Tan fresco Güey Me gustaba Güey Y no Yo flipaba Güey Yo me acuerdo que Yo me ponía en mi cuarto Güey Me acostaba ahí Con mi casetera Y a escuchar Güey Y tengo más bien El recuerdo del momento Güey Así como que tanto pasaba Por mi mente No güey Me acuerdo Por ejemplo Ya ese momento En la secundaria Con Vico Esa rola Que te dije Ah No mames Este Que chingón Güey Me gustó un chingo Esa rola Pero yo me acuerdo Que también Algo que me Marcó Ya para ahora Yo dedicarme A A escribir rap Y empezar a hacer rap Güey También me acuerdo Ya un poquito más grande Te hablo De la niñez Con el morro En la seco Con eso de Vico Güey Y en la prepa Güey En el bachillerato Ya conocía rap Güey Ya Ya escuchaba yo rap Y me acuerdo mucho Que fui a ver Aquilamar A un concierto Allá en Coacalco Allá en el barrio Y cuando yo vi Ese concierto De Aquilamar Todo el lugar lleno El bar lleno Güey Y todos Corriendo las rolas Güey Y no mames En ese momento Así fue Ahí fue como Ese flashback Que dije No mames Yo quiero hacer esto Güey Y me acuerdo mucho De ese concierto Era cuando tenía el disco Estaba estrenando El disco de Requiem Güey Que era su segundo disco Si no mal recuerdo De Aquil Güey Yo la verdad No soy tan fan De Aquilamar Porque Yo me inicié Por ejemplo Ahorita hablando De Los Cassettes Con Los Tucanes de Tijuana Bueno el primero El primero fue Algo bien diferente Está chido güey El primero El primero de Morrísimo Pues fue Cricri ¿No? Varios clásicos Que yo creo que varios Convivimos con ese En la línea Pero después Así uno que Que dijo Oye Qué buena producción Trae Que ya tuve más conciencia Fue ese De Los Tucanes de Tijuana No es bien verga güey Fíjate que estaba escuchando Hay un carnal Que me gusta seguirlo Se llama Lufloro Panadero güey Es un Un Es ¿Cómo se puede decir güey? Es Se me fue el nombre güey Es un Erudito O un docto De la literatura güey Literato Un literato güey Sí Y ese carnal Pues sabe mucho De poesía güey De De Composición De recursos retóricos Y de Pues vaya De la letra güey Y ese carnal Hay un TikTok güey Muy bueno güey Bóscalo güey En donde hace una Una Reacción güey A la chona güey Y Y dice Porque la chona güey Es una pinche joya güey De la composición güey De De las La Son puros Este Versos Alejandrinos güey Trocaicos güey En donde son Catorce sílabas Y Y Todas van como Con un 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 Soneto Ve Tatatatatatatatatata Eh Como va Este Todo la conocen Por el apodo de chona Todo Siempre va a los bailes Y se va a comprar una botella Pero hace la O sea La explicación De la fonética güey Y de las sílabas güey No lo sé explicar Tan bien como él Pero hay una recomendación Para la banda Que le gusta Porque es bien chido güey O sea Hablando de Lírica güey Es bien enriquecedor Saber todo eso güey La fonética güey Las sílabas Todo ese pedo güey Que Se aplica al rap también güey Y esa es la magia de la chona Puros versos de Catorce sílabas Unos con ritmo trocaico Y otros en Alejandrinos No creo que exista En toda la literatura Y en todas las canciones Otro texto Que combine Estas dos estructuras La chona Es única en su especie Tío Lufloro ¿Los tucanes de Tijuana Sabían que estaban Escribiendo Esa obra maestra En cuanto a la métrica? Seguramente no Pero eso no le quita Ningún mérito Es decir El autor de la canción No se sentó un día Y dijo Hoy voy a escribir Una canción Compuesta por dos Estructuras De catorce sílabas La primera Será un tetradecasílabo Trocaico Y después Los famosos Alejandrinos Si lo hubiera Planteado así Seguramente no le habría Resultado esa joya Yo creo que más bien Es resultado De la sensibilidad De un buen oído Muy afinado Y también Del impulso rítmico Y de la intuición Que hizo que pudiera Jugar con el lenguaje Y con los versos De esa manera La chona Nunca pierde su trote Porque ese trote Está en un sabroso Ritmo trocaico Y la forma De disfrutar Ese trote Rítmico Y pegajoso Es escuchar Y bailando La canción Y ya si no les cuadra El ritmo De la chona Pueden aplicar La técnica Que aprendimos En la primaria De contar Las sílabas Aplaudiendo Todos La conocen Con el Apodo De chona Así que si A medianoche Escuchan A sus vecinos Que están aplaudiendo Seguramente Es porque están Analizando La métrica De la chona Trascendieron Tanto Que hasta Inclusive Hicieron En vivo Salieron Con Aquit Salieron En varios Eventos Allá en Estados Unidos Y salían Improvisando Con Aquit Y entonces Ahí el cambio De música Bueno De ritmo Que llevaban Era bien Diferente Porque sabemos Que el rap Son como De cuatro tempos Y acá Los tucanes Pues de repente Son tres Cuartos Cuatro cuartos Así está Está tan loco Que de repente Lo escuchas Con no sé Cinco octavos Y demás Pero esta composición Que armaron Está así como Que ellos Bajan también Su tempo Mucho Para que los De Aquit Se acomoden Igual ahí Está en La red Aquí se lo vamos A poner aquí Un videito Para que lo chequen Se me hace que hasta aquí llegué El otro día la miré Tiene su cuerpo Y unos ojos De divina mujer Es una señorita Que camina con pista Con su mirada Y unas caderas Para la pista Sonríe como Diosa Labios de dulce Y pura imperfección Pero no te asustes Ella lo tiene todo Es una seducción Porque está imperfecta Para mi canción Mira cómo se mueve Epinamita Es chistera Y encantadora Como una brujita Papi que está bien buena Nadie le llega La ropa pegadita Lita cosita Belleza por delante Belleza por detrás Que es tolerante Belleza natural Belleza por delante Belleza por detrás La chana La chana La chana Es de la chana Yeah, yeah ¿Cómo ven cuando está Está locochón, no? De eso se trata De enriquecerse De saber más De expandir Porque muchas personas Piensan hoy en día Que cualquiera O sea Ahorita hay raperos Hasta debajo de las Piedras Y piensan nada más Porque Mesa y Maleza Rifan Este riman Ya Este O sea Es fácil hacer una rima Es fácil hacer una rima Pero No es fácil hacer una buena rima Que ese es el tema Entonces Hay que Hay que Hay que rascarle más Porque por eso El rap Si bien es cierto Para bien Está en su Punto En su clímax Gracias a Dios Ya vende Ya es una industria Es un monstruo Pero también Otra parte Es que Se demerita mucho Porque por lo mismo Que te digo Que cualquiera Hacer rap Por el simple hecho De que hacer Una rima es fácil Pero Pues que vas a aportar Que vas a decir Ese es también Otro cantar También anda algo Muy importante No tanto como el rap Sino también De la oratoria La respiración El saber Cómo manejar Manejar tu diafragma Manejar Tu garganta Tu tono de voz Totalmente Súper importante Porque Pues cuántas veces Hemos visto Que no pueden A completar 16 barras Porque se les va El tiempo Se les va Un gallo Y yo veo Que muchas veces No se contempla Eso en la parte Del rap Obviamente Los profesionales Pues ya lo ven Pues bueno Ahí lo viste En nuestras 45 tomas De la rola Que ahí Verán O no se si ya lo vieron No se como Vaya a estar La edición Del podcast Pero por ejemplo Bueno Obviamente vieron Que estaba con el celular Y estaba leyendo Pero Eso que dices Es muy cierto Cuando compones Debes de componer Hasta la respiración Debes de En tu En tu Texto Debes de Darte Los pausas Y los tiempos Para tomar Esas respiraciones Que en ese Ahorita nos colgamos Un poco Porque además De que la escribí Ya hace un par de días Y está bien Tendida la rola Todos Todos los versos Son Alejandrinos La mayoría La mayoría No todos A ver Te interrumpo Para acomodarte Los adenos Porque creo que Se acaban de romper Por ahí la bandita Que nos quiera Patrocinar Unos audífonos Todo se acepta Si quieres Este estíralo Y este Déjalo pegadito A ver A ver Creo que ahí está Y este ¿Qué estaba diciendo? Me decías De los versos Alejandrinos Ah sí Que la mayoría Son versos Alejandrinos Es decir De 14 sílabas O más Entonces Pues es más Tendido Es más Complejo Ese tipo De verso Y obviamente Al interpretarlo Pues es más Sílabas Es más aire Entonces sí Es cierto Eso que dices También es importante Y ahorita Carnal Que pues ya estamos Un poquito En el contexto De De la carrera ¿Cómo es que Inicias después De decir A mí ya me late Esta A ver Espera Tres Dos Oye carnal Y ahorita que comentamos Esta parte De Toda la teoría musical Que se requiere Para el rap Toda la Inspiración Y motivación Que también Pues Llevaste En algún momento Dado Cuando viste Los artistas Y demás ¿En qué momento Es cuando tú dices Bueno Yo ya sé Que esto me gusta Yo ya Pues llevo Tantas horas De práctica Sin intención De querer ser artista ¿En qué momento Es cuando tú dices Yo ya quiero ser Pues un artista Vivir de esto Empezar quizá A soñar Con grabar Con tener EPs Y toda esta onda Mira Mi primera canción La hice con unos hermanos De Cuacalco De allá del barrio Tenían Tenían un crew Que se llama Spiwest Con ellos escribí Mi primera rola Perdón En donde Otro compita Mi amigo Manuel Que en ese tiempo Se hace llamar MC Suspect A quien les mando Un mega shout out Y bendiciones A donde quiera Que esté mi hermano Me invitó Me dice Oye güey Voy a hacer una rola Con unos compas ¿Cómo ves? Acá da un rap Y órale güey Pues invítame Dice Cáele Y ya fuimos güey Y les digo Pues denme Chance Estaban ellos Escribiendo su rap Y ya en esos tiempos Todas se escribía Con cuaderno Y acá Y yo les digo Denme chance Sí Entrenle Entonces hicimos Un featuring De cuatro carnales Güey En la prepa En la prepa Más o menos Como iniciando En la prepa Güey Pero Yo no sé No recuerdo Qué fue primero Güey Si eso que te comenté Hace un momento Del concierto de Aquilamar Que me impactó Güey O esa Esa primera Esa primera rola Güey Y ahí fue donde Yo empecé Güey O sea Como que dije Ah quiero hacer esto Güey Me latió Y dije Vamos a darle Pero cuando me comentas Eso de ya grabar De darle álbum Y como tal Como una carrera Güey Fíjate que Fue hasta recién Yo creo que Cuando recién llegué acá A Pastelandia Güey A Pastetown En donde Que tengo seis años acá Güey Ya siendo hidalguense Güey Con orgullo también Güey Aunque también Cuacalquense También de corazón Sote Pero yo creo que Fue hasta acá Donde ya dije Güey Es con todo Güey Entonces creo que son Tengo once años De carrera Si no mal recuerdo Güey Pero creo que son seis Güey De lo que dije Ya güey Soy de aquí güey Vámonos recio Es de que dijiste Ya voy a quemar Todos mis barcos Ya no tengo Otro camino Simón Yo me acuerdo banda Que a este carnal Lo conocí En un evento De Simpsom a huevo Me acuerdo que Terminó el evento Y toda esta onda Y este Y al final Puse unos beats De la cumbia trap Que por cierto Les voy a dejar Les vamos a dejar aquí Todos los links De los que estamos comentando De su rolita De la cumbia trap Que en ese momento Se llegó a realizar Y ahí estábamos Improvisando Y de ahí A la fecha Pues yo creo que Llevas un poquito Más de tiempo Viviendo acá Porque yo creo que De ese entonces A la fecha Ya más Más o menos Son como seis años Son seis Son seis abriles Bueno seis diciembre Para ser más exacto Llegué en diciembre El 10 de diciembre Un 10 de diciembre Son seis Estos años cumplí Este 2023 Que acaba de pasar Siempre Seis añitos Sí güey Fíjate eso De Simpsom a huevo Fue mi primer evento Y antes Ah no Eso de hecho Son cinco años Porque un año antes Yo me acuerdo Recién Llegué güey Igual iba a haber Vino Simpsom a huevo Con otra organización Y no güey Ahí tuve una muy mala Experiencia güey Y este De la verga Y no toqué Güey No me dejaron tocar Pero pues la vida Es El universo Es Sabe güey Cuando le pones La intención Te la concede güey Entonces ese año No toqué Pero al otro Vino güey Que fue con otra Organización En otro lugar Y ahí fue donde Nos encontramos Ese evento Que dices güey Son cinco años De ese evento Sí estuvo bueno Estuvo bueno Y ahorita que nos comentas Pues de esa mala Experiencia que tuviste De hecho aquí tenemos Una pregunta Que nos Nos hace llegar El público Dice ¿Cuáles han sido Tus mejores Y tus peores Experiencias En estos años De carrera? Pues comencemos Con las peores Que es por ahí Por más o menos Lo que iba comentando güey Pues a lo mejor Con los Con un par De organizadores Porque obviamente Pues con la mayoría No Con la mayoría Son buenos términos Porque yo me conduzco Con Con buenos términos Güey O sea Siempre con Con la mejor Intención Pero si Me ha pasado De que Dos Un par Un par Dos Tres Es como que Te digo Con todo mundo Pero si Con dos Es organizadores He tenido experiencias Bien culeras Una de esas Una de esas Es con esta persona La de Simpson Al huevo Y con un par más Güey De por ahí Güey De que Pues piensan Que Pues no sé Güey Que Porque ellos A lo mejor Están Con el En el papel De que son Quien Está contratando Que muchas veces Que en estos casos Ni siquiera Es que te contraten Porque ni siquiera Te pagaban Ahorita ya Pues ya Agradezco a Dios Que uno Le da su valor A su trabajo Pero en ese tiempo Ni eso Güey Pero son prepotentes Güey Se portan culeros Y pues es El arriesgue De que uno Va y toca puertas Güey O sea Hay gente de todo Hay gente que te puede Abrir la puerta Abrir la puerta Hay gente que te la puede cerrar Güey Y hay gente que te la azota Güey De plano Güey Entonces ese es el tema Güey Hay sido Mis peores experiencias Así Güey Algún día Lo voy a platicar Más a detalle Güey Ahorita No No vamos a quemar A nadie No es el momento Ajá Pero Pues eso Güey Y las mejores Experiencias Güey Ah Que bonita pregunta Güey La neta Varias Güey Un chingo Güey Un chingo O sea Por ejemplo Güey No sé Ahorita se me viene A la mente Algún día Yo desperté En Monterrey Güey El hip hop Me llevó Ahí a Monterrey Güey Porque es A raíz de que salí En Telegit Güey Y ahí Este Conocí a Dan Cruz Güey Oye Antes de que Continúes en esa historia Platícanos ¿Cómo entras ¿Cómo entras a Telegit? Porque igual Ahorita que lo mencionas Eh Pues yo vi dos Tres posts Ahí en En tus Redes sociales Y dije No, este carnal Ya es en Telegit ¿No? ¿Cómo ¿Cómo fue ese Conecte? ¿Cómo te fuiste moviendo? Ah, pues lo mismo Güey O sea, así como lo mismo De ir a tocar puertas Y ha habido Esas malas experiencias De que No nada más te cierran La puerta Sino que lo hacen De una forma bien Grotesca Y Prepotente Güey Pues también Obviamente ha habido Que me dice Ah, no mames Y rifas Carnal, vente pa' acá Güey Entonces, este Un amigo Güey Un amigo del barrio Que trabaja en Telegit Güey Y tardé un rato Me dice Güey, no mames Te voy a conectar Güey Y por cierto También shout out A mi carnal Güey Eric Porque siempre Agradecido con todo el mundo Que nos ha brindado una baixa Güey Que nos ha Abierto una puerta Que nos ha dejado Tocar en un concierto Que nos ha dejado dormir En una casa Güey De salir a otras ciudades Güey Shout out pa' toda la banda Que ha sumado De alguna u otra Manera, güey Y él me dijo Güey, no Pues no mames Si rifas Mi hermano Déjame Dame chance Y me dice Y tardamos un rato Porque él trabaja ahí Pero no es como Que tenga la injerencia De ah, sí Güey Vente en corto Te pongo Si no dice Déjame hablar Con la productora Y ahí estuvimos Güey, güey Cuatro, cinco meses O sea, no fue De un día De un día para otro Y ya las cuantas No, pues sí Cáele, güey Que también habla El talento Porque, o sea Obviamente en este caso Fue por un amigo La vida de un amigo Pero, pues no quiere decir Que por eso Ya, güey O sea, por tu linda cara O porque tu amigo Diga, ¿no? Sino que, o sea Todo es un conjunto De todo Y obviamente Primero hablan El talento Que ven tu carpeta Ven lo que haces Y, ah, pues sí, güey Pues vente Entonces fue a raíz De ahí, güey Y ya fui Al reality show, güey Se llamaba Tu talento Mis contactos, güey Y ahí mi coach, güey Fue a Dan Cruz, güey Y él me coachó Mi rola, güey Me dijo No, pues Está chida Pero le puedes meter Más producción Y acá Y la neta yo Ahí es donde entra La sagacidad, güey Y la Las ganas, güey De querer sobresalir Y no quedarte Nada más Con lo que Con lo que está ahí, güey Sino ir por más Y eso ya fue por mí, güey O sea, ese viaje a Monterrey Y esa producción Que la grabé En el estudio De allá de Dan Cruz Con los Flavor Dots Ya fue yo Que le dije al Adán Ah, pues si me estás diciendo Que puedo mejorar en este Y en el otro Le digo ¿Qué te parece? ¿Por qué no me ayudas La producimos juntos? Y me dice Ah, pues órale, güey Me mandamos un mensaje Al Instagram, güey Y lo vemos Y ya le mandé mensaje Oye, güey ¿Qué onda? Me dice Sí, la neta También shout out Y gracias a la Dan, güey Que sí, se portó chido Y me dice Güey, págate tus vuelos Y yo te produzco La rola Pues vámonos Pues obviamente Son oportunidades Que dije Sobres Y ya estando Ahí en Monterrey Me quedé Una semana Ya En la casa De los Flavor Dots Y ya casi Como dos días Antes de venirme Era un viernes Viernes o sábado No me acuerdo Pero ya así De fiesta De fin de semana Uno de esos dos días Y yo desperté Güey, todo chido Y estábamos ahí Con los compas Pues obviamente Hice relación con ellos Y nos fumábamos la mota Y la neta Bien buena vibra Todos, güey Y no, pues vamos a ir Al rato a cotorrear Y Ah, pues fórale Chido Y ya me bañé Y todo Pensé que íbamos a ir A una fiesta Algo así, güey Y dice Vamos a ir a la casa Del babo Y te lo juro, güey Que yo pensé Que me andaban cotorreando, güey Neta, güey Dije, sí, güey Ahorita, güey Y ya íbamos en la troca Entramos a un cantón, güey Allá en Santa Catarina, güey Entramos a un cantón, güey Pinche cantonzote, güey Y ya entrando, güey Veo al millonario, güey Y llegamos Y saludo al millonario Y dije A la perga, güey Tú sí es cierto, güey Y ya saludé al mili, güey Y a dos, tres carnales más Del cártel de Santa, güey Que una anécdota Este, bien chida Porque conocí O sea, estuve con babo Lo conocí, lo saludé Tampoco te voy a decir Que no mames Super compa Y, o sea, había más gente, güey Pues, güey Se lo saludé Y nada más Pero tampoco es como que tuve En ese momento La, sí, de estar así Como tú y yo ahorita, ¿no? Pero Lo saludé y lo conocí Y me acuerdo, güey De cómo es la mente, güey Esto entra Vale la pena compartirlo, güey En la semana que yo estuve con ellos, güey Que ellos también viven en Santa Catarina Yo andaba bien hypeado, güey Yo andaba bien hypeado, güey O tenía una rola Que del cártel de Santa, güey La de Traficando Rimas Y la cantaba el Babo, el Darius Y otro canal de Babilonia Que se llama El Patán, güey Y la parte del Patán, güey Dice una parte de Póngase una baixa Y pase pa' la clica Con la materia prima De Santa Catarina Y yo andaba con esa pinche rola Todo el tiempo Y la andaba cante y cante, güey Hasta esos güeyes Ya, güey, no mames Estudio esa rola Y digo, ah, güey Denme chance, güey Pues no vengo todos los días De Santa Catarina Para eso lo hicieron, ¿no? Para que uno la cantara Sí, a huevo Chingo de ver A huevo Entonces yo andaba con esa rola Y sobre todo Con esa partecita, ¿no? Con la materia prima De Santa Catarina Y llegamos, güey Te digo que saluda al Mili, güey Y a dos, tres más Del Babilonia Music, güey Y estaba el Patán, güey Entonces estábamos ahí Cotorreando con ese güey Y le digo, oye, güey ¿Te puedo pedir un favor? Sí, güey Si puedo, pues sí, güey Le digo, güey ¿Puedes cantar esta rola, güey? Esta parte, güey Con la materia prima De Santa Catarina Y dice, güey, a huevo Y ahí se la empieza a rapear Con la materia prima De Santa Catarina Pongas una baixa Y pase pa' la clica Y esos güeyes No mames, cabrón O sea, toda la pinche Semana estuviste Chingando con esa rola, güey Mira, güey Te la vino a cantar Este cabrón, güey Y ya se armó, güey O sea, te digo De esas experiencias, güey Y me acuerdo Tuve un flashback, güey Cuando llegó a saludarme El babo, güey Yo estaba recargado así En una camioneta Un carro, no me acuerdo, güey Vamos así, güey Llega el babo, güey Era su casa del babo, güey Pero él llegó No sé si No sé Estaba afuera O qué pedo El chico es que llegó En unas trocas, güey Y llega y nos saluda Yo me acuerdo Que va conmigo, güey Y, güey, viéndome Así como a dos metros, güey Pero viéndome Fijo todo el tiempo A los ojos, güey Y llega, güey Así todo el tiempo Y me saluda, güey No, así de así, güey Pero viéndome Neta, güey Yo sentía que me escaneó Toda mi vida Así como bien penetrante, güey Sí, pues no Es extraño quién es, ¿no? Imagínate No, no, no O sea, es muy banda, güey O sea, no llegó así No, no, no Pero, o sea, él quizá Nunca te haya visto Y pues haya dicho A ver qué tranza No, no, no No lo sentí como Con una actitud Como de qué pedo Con este güey Sino bien banda, güey Y este Pero su mirada Muy penetrante, güey Y yo O sea Para ser muy concreto En la pregunta De los momentos Chidos, güey Yo estuve así Cuando, cuando dije No mames, verga Estoy en la casa del babo, güey Y en ese momento Así pensé Dije, güey Estoy en la casa, güey Del rapero Más Pues fuera de los gustos, güey Porque te puede gustar O no te puede gustar, güey Es el rapero de habla hispana Con más números, güey Nadie tiene O sea, ese güey Está pero por lejos En números, güey Para llegarle a ese güey En números Nadie, güey O sea Es Top, güey El number one, güey Entonces dije No mames Estoy con el Top número uno, güey En la casa Del top número uno Del rap de habla hispana, güey Y dije Llegué yo, güey O sea, llegué Soy Jaycee Guerrero A lo mejor en ese momento El rapero menos conocido De todos, güey Pero era mi nombre El que estaba ahí, güey Fui yo el que llegué ahí, güey Yo solo, güey Que fue Por todo esto Que platico de Telehit, güey Pero te digo Eso fue aparte, güey La conexión con Adán Fue Fuera del programa, güey Eso fue mío, güey Entonces de alguna manera Yo llegué a través De mis medios, güey Solo, güey Entonces cuando dije Estoy en la casa Del rapero más importante, güey De habla hispana Dije Verga, güey Entonces No estoy haciendo Las cosas tan mal, güey Algo estoy haciendo bien Para estar aquí, güey Y bueno De ahí Así por el estilo, mi hermano Gracias a Dios, güey He estado Pues compartiendo escenario Con un chingo de artistas, güey Que Que pues igual, güey Por el estilo, güey Personas Que Yo admiraba desde Morro, güey Y que ahora he tenido Incluso oportunidad De colaborar con ellos, güey Con MC Luca, por ejemplo, güey Tenemos ahí un cypher, güey Que Que yo lo organicé, güey Que está MC Luca, güey Está secreto De los caballeros del plan G Está Danger, güey Está Nico Maleón Ese cypher está lleno De puros personajes, güey Si Alguien no lo han visto Igual Ese sí vale la pena Hay que le busquen en el link Cypher Fútbol Qatar Y No, mami Está bien chingón, güey Igual yo lo armé, güey Y me siento orgulloso, güey Entonces Ese tipo de cosas Siento que son las que Las que No, mami Digo Pues No sé si algún día Hasta dónde lleguemos Pero Estas cosas Las atesoro, güey Sí, pues Son recuerdos Que se van a quedar De por vida Y que vas a decir No me arrepiento De haberlo hecho Y quizás Si me arrepiento Pues prefiero Arrepentirme De haberlo hecho A no haberlo hecho A huevo Pues imagínate Todos Los No sé Evidentes Y demás Han dicho Que cuando Pues falleces Es como una Una película Ves tu vida Así en corto Entonces imagínate Pues qué buenos recuerdos Te vas a llevar El día de que Pues esperamos Que todavía falte ¿No? ¿Cuántos años? Unos tantos años Para que Pues estás allá Con el eterno Sí, 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 con madera Pero imagínate Va a ser una Una muy buena experiencia Carnal Y ahorita Que comentas Esta onda Del millonario Y que también Hemos visto Que has estado Muy movido Aquí en Pachuca Con muchos eventos Además de también En otros lados Pero aquí pues La ciudad Te ha visto Por ejemplo Que le abriste Al carnal millonario Ahí con la gente Bueno en el escenario De Mango Records Que por cierto Un saludo Para la pandilla De la pandilla Mango Records ¿Cómo fue ahí Ese conecte carnal De que Pues fue desde Ese día Que nos comentas Allá en Monterrey O ves si ya fue Punto y aparte No, bueno Sí y no güey Pero más no O sea porque Realmente fue de que Conocí a A la manager La manager de Adán güey Es manager de Millonario güey También saludo a Mimis Que gracias También me ha brindado También ahí Apoyo Y se agradece Bastante también Entonces fue más bien Por ella Que Me dio la oportunidad De abrir ese concierto Güey Y también con Adán De ahí también hemos visto Que aquí en Pachuca Has estado También fiaturando Abriéndole varias veces A MC Lucas Que ha venido también Varias veces Sí de hecho una vez Yo lo traje güey La Dos veces Ya lo hemos traído Las dos veces Que ha estado acá en Pachuca Fue porque Que yo tuve la iniciativa Con Joel Pero O sea en conjunto Pero más bien fue como Que yo tenía ahí El Necte Con Con Luca ya Y este Yo lo bajé Yo fui quien Arremé de ese evento Porque también Es parte de De la carrera güey O sea así como Uno toca puertas güey También uno debe de abrirse Sus propios espacios güey Porque te digo A veces que Pinche Perdón Y pasa de que Hay unos Finches organizadores Que si son Cá güey Entonces Uno tiene iniciativas También güey De generar espacios Hacer eventos Y Donde sea güey Como sea El chiste Es hacer la escena Hacer las cosas Hacer que sucedan Las cosas Sí a huevo Si no soy yo ¿Quién? Si no es ahora ¿Cuándo? Exacto güey Y pues ahorita Que lo mencionas Carnal Pues ya nos Dijiste varias partes De esta pregunta Que te queremos lanzar De los desafíos Y de Cómo son Cómo los han superado Cada uno de ellos Que pues nos comenta Aquí el carnal Que uno de los desafíos Pues más duros Es esto Que te cierran la puerta De golpe Que te dicen No carnal Pues ahorita Ábrete Y pues son mil intentos Que tienes que hacer Y pues tener esa fuerza De aguante Esa fuerza De tener la El temple El temple La resiliencia Un término Que hoy en día Pues anda mucho de moda Pero pues Muy pocos Tal vez Lo llevan ahí Al fuego Lo forjan A huevo Esa es uno De los desafíos Que has llevado Carnal Pero también otra parte De los desafíos Digamos independientemente De la parte social De la parte De manager De estar conviviendo Con la gente Platícanos Cómo han sido Los desafíos Y cómo los ha superado En la parte creativa Carnal Porque todos Nos ha pasado Que tenemos Esos bloqueos Creativos Esa niebla mental Que de repente Estamos No sé Queriendo hacer Un disco Lo que sea Dibujar Y dice Chale carnal Ya me atoré Ya no doy ¿Cómo es tu proceso Para escribir letras Para escoger melodías Para decir Carnal Esta es mi estilo musical Pero no encuentro Un bit adecuado Este Yo ya tengo en mente Este tema Pero no encuentro Las palabras ¿Cómo es tu proceso Carnal? Bueno Es muy diferente Mi proceso creativo Hay veces En donde Me siento A hacer hora nalga Y en una hora nalga Saco una rola Completa Por ejemplo La rola que escucharon La escribí En dos Tres horas Toda Y son un chingo De barras Y la neta Con buen contenido Que en este caso Por ejemplo En la rola Que escucharon O van a escuchar Pues digamos Que Me considero Bueno escribiendo Bueno con la oratoria Como lo decías Son muy buenos Para Describir Para acomodar Una sintaxis Una buena oración Una muy buena manera De ser claro Con lo que se quiere decir Ok Por ejemplo En esta rola Que voy con esto Que como es una canción Social Es una canción De cosas que suceden En el mundo Pues realmente Por eso te digo Que fue Rápido Un chingo de barras Que me aventé En dos Tres horas ¿Por qué? Porque todo Pues más bien Lo que hice Fue una descripción De algo Que ya está De una triste realidad Que sucede Y pues que yo No dije nada nuevo Yo solamente Lo bajé Y lo puse En letras Como dice Nacho Lo difícil es poner En el mundo De letras Pero en este caso Te digo Pues ya está Para mí es fácil Siento que tengo Esa facilidad De mis dones Como la buena oratoria De la descripción De saber Decir las cosas Y pues en este caso Por un ejemplo Pues fue escribir Entonces ya lo tenía Más sencillo Es más complicado Cuando es algo De acá Es algo de adentro De tu conciencia O de tu corazón O que viene Desde otros niveles O sea porque A final de cuentas Como los raperos Somos a veces Bien pinches En gol atrás No wey De que Wey No hay nada Nuevo bajo el sol Carnal Ya todo está escrito Realmente Casi todo Ya todo está escrito Ya todo está dicho Pero hay Ciertos momentos De inspiración En donde si Algo viene Desde la conciencia Desde algo Superior No sé si decirlo De ti O de uno O de la conciencia O junto Con pegado Pero es como Algo más ¿Sabes? Me explico Como tu intuición Intuición Es algo más Pues de la conciencia Que no Viene de otro lado Tú bajas La igual La información Pero no de aquí Sino de acá arriba Entonces Ahí es diferente Y ahí A lo mejor Se complica Un poquito más Porque si es como Algo nuevo Es algo Que viene De la conciencia Perdón si estoy Hiciendo repetitivo Pero También hay veces En donde Como puede fluir Desde donde venga Pero de pronto Te sientas Y Fluye Hay veces que dices Puta No más No Pues igual Se vale ¿Sabes qué? Dejo tantito Y mejor Me pongo a hacer Otras cosas Y no me aferro Hay veces que Soy aferrado Y aún así No viene La inspiración Y me aferro Sale algo A veces sale Pura mamada Aunque también Lo que hago mucho Por otro lado Y eso me sirve Un chingo Yo escribo Todos los días Todos los días Pero Antes de hacer rimas Y eso ya Es algo que he aprendido Con el tiempo Y me sirve Mucho Para escribir Cosas Más chingonas Es primero Escribir ideas No escribir rimas Porque también Siento que a veces Esa parte de que Ah voy a escribir una rola Y ya estás pensando En rimas No estás pensando En ideas Primero hay que pensar En ideas Y después en rimas Y sabes Hay un mundo De diferencia En eso Entonces hay veces Que estoy así En el día Voy caminando En la calle Y te digo Viene la inspiración De acá arriba Y esta Esta buena Lo anoto A lo mejor No voy a escribir Una rola Pero la dejo Ahí en otras Y ahí queda Una buena frase Cuando se Venga la hora Nalga La bajamos Y ahí más o menos O sea Es muy diferente No tengo como Un Solo Una sola línea Pero más o menos Así es como le hago Pues está muy bueno Porque La lluvia de ideas La famosísima Lluvia de ideas Que De igual manera Primero debes De tener La temática Y después Pues ya le vas dando Vas Ahí combinando Las palabras Y toda esta onda Que si te puedo También compartir Mi hermano Y me siento Muy contento De eso Muy orgulloso We De que si soy Un rapero We Muy honesto En su pluma We O sea Yo no canto Algo que no sea We Yo por ejemplo Si canto de amor We Es porque realmente Estoy enamorado We Si canto de desamor Es porque realmente Ando valiendo Verga O sea Porque por ejemplo He visto unos raperos We Sin decir Etiquetas We De que We Por ejemplo Y son facts We Te digo Nada Sin ponerle Este Moño We Pero un vato Que Está casado We Y tiene a su familia We Y de pronto Te saca un disco We De puras rolas De desamor We Y así A vato O sea Todo un disco We Estás casado Acá O sea Estás viviendo Eso We Sabes Me explico We Entonces yo no We Yo intento Ser como muy honesto We Con lo que escribo We Lo que pienso Lo que siento Lo que vivo We Y sobre eso We Pues La verdad es que Pienso que esa parte Yo lo veo como muy profesional Demasiado profesional Porque Le dicen Escríbete estas letras Y le escriben ¿No? Como dices Tal vez sin sentirlo Tal vez sin vivirlo Pero como ya están muy Mentalizados En ser profesionales Pues ya simplemente Tinta papel Y en dos horas Ahí está tu letra ¿No? Dame mis Mis pesos ¿No? Yo quiero mi dinero Dicen Y bueno También nos llega Aquí un mensaje De la pandilla Que nos dice Oye Querido JC Guerrero JC Guerrero Queremos que nos Improvises Unas letras La verga Que dice la banda Aquí tenemos Cuatro Cuatro temáticas Para que Te eches Un minutito De improvisación Dice Fútbol Mexicano Los pintores Más relevantes De Las generaciones Mexicanas Bueno De la De la generación Más Más célebre De México De la comida Mexicana Y también tenemos De Los videojuegos Hola Verga Y mis carnal Pues mira Güey Tú no me vas A dejar mentir Güey Yo siempre Lo he dicho O sea Si improviso Porque siento Que O sea Hay que ser Un MC Completo Güey O sea Es parte Del Ser MC Güey De la disciplina Güey Hay que improvisar Güey Pero tú no vas A dejar mentir Güey O sea Yo Cuando estoy con la banda Y así Hangeando Y pasando el rato Me puedo echar Unos frizz De puta madre Güey Pero si me pones Una cámara Enfrente Güey La neta Soy bien Pinche malo Güey De por si No soy No soy Bueno improvisando Esa es la realidad Güey A veces Güey De que No estás Como que Con nada En la mente Y solamente Lo haces Por pasarla Chido Y a veces Me he aventado Un par de frizzes Que digo No mames Esto lo hubiera escrito Güey Pero realmente No soy bueno Y menos Cuando ante una cámara Pero pues La neta Lo digo Güey Porque la neta Si digo Pura mamada No güey Pero pues Si lo podemos Hacer Para enriquecer Acá El podcast Y acá Para complacer A la pandilla Pues A ver Que chingado Sale Venga de ahí Venga de ahí Yo 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 Freestyle Ja 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 Ye Ok ok Vamos a improvisar Que chingados pasa Si me puedo equivocar Si no más es para Poder cotorrear Y que la gente allá Lo pueda disfrutar Bien Vamos a hacerlo Espero No me ponga muy nervioso Y espero Hacerlo fabuloso Porque Me pongo siempre nervioso Ante la cámara Arriba las chivas Del Guadalajara Mira Ya sabes que No me hagas afarrancho Se trajo su balón Del Atlético San Pancho Ya te lo sabes No tengo estribillo Que chinguen a su madre Eso es de amarillo Porque Bueno tú sabes A quien yo me refiero Solamente pa improvisar Soy el más fiero Y que mi hermano Hago la pintura Porque como Artista Es la cultura Mira Ya sabes que es la chingadera Me siento como Diego Rivera Ah Y ya sabes que No tengo asalto Solamente Conquiste a Frida Kahlo Y mira Si quiero Lo hago por rapero Hago una gran obra Soy Siqueiros Mira Hasta Rafael o Da Vinci Eran mexicanos Pero no importa Pues que Pinche Maleta Soy pa improvisar Pero lo hago de verdad No te vengo a engañar jamás Mi hermano Acá el marimba Sabe que soy bueno Controlando toda la rima Y mira Ya sabes que Soy clásico Como el Nintendo Como Mario Bros Lo hago si quiero Lo hago Mira Con toda la certeza Como Mario Bros Voy Rescato a la princesa Y ya sabes que El micrófono se escupa Voy Y siempre me chingo Al Koopa Mira Ya sabes que Lo hago bien incauto A veces la sociedad Parece grande Fauto De verdad Suberá la realidad Y que más da Si me vengo a trabar Pero Así lo hago Cuando tomo el micrófono Porque yo soy Como Todo un dragón Que escupe fuego Lo hago porque quiero De todos los raperos Siempre soy el más certero ¿Cuál era la Otra temática? Reputa La mi hermano Porque se me van Las matemáticas Y me cuadrapeo Lo hago cuadrapeo Lo hago bien sincero Y dímela Se me va a olvidar Por favor Recuérdame Que Al ritmo de la rima Mi carnal Yo te lo digo Viene la comida La de Hidalgo Zacatecas Y Chihuahua La que quieras Mi carnal Todo está bien ricota Es Pachuca Hidalgo La que rifa En la airosa Si es cierto Era comida En la temática Vamos a hacerlo Sin problemática Mira Ya sabes Que lo hago bien rico Como ese Pico De gallo Zacatelo Y vamos a fumarlo Mira que ya sabes Que digo Pura mamada Pero ahorita Se me antojan Unas ricas enchiladas Que sean verdes Como ese que se fuma Y ese que se enciende Ya sabes Mi hermano Hablando de comida Solamente pienso En la verde Que se anima Y que sativa Que se fulmina Chica 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 Ah shit Se quedó bandita La neta Dejen sus comentarios Ahí abajo Toda la bandota Que lata improvisar Estuvo bueno Estuvo bueno La neta Así de buenas a primeras Pues no salió nada mal Como les dije No soy muy bueno Improvisando Pero no No puedo rajar Si no Lo que el público pida Al cliente lo que pida Así es Y bueno mi carnal Pues estamos ya casi 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 En la parte final De este programa Que pues quisiéramos Que esto no llegara Pero pues como siempre Todo lo que inicia Tiene un final Pues mi carnal Hablando de esta onda De la temática Platícanos también Que ya nos comentaste Pues como es tu proceso creativo Ya nos comentaste Cuál ha sido Cuál ha sido Los buenos Los malos momentos Que has vivido En este mundo del rap Los inicios Que pues también Te han catapultado De estar hasta acá Pero algo que también Nos quisiera Quisiéramos escuchar Es que Quieramos o no El fútbol Ha tenido una fuerte influencia ¿No? En todos nosotros Para bien o para mal Ha tenido una muy fuerte Influencia carnal Para ti ¿Quiénes han sido Los mejores jugadores De la historia Sin contar A los que hoy Están muy muy de moda O sea Los del pasado Del pasado Del 2010 Para atrás Pues primero que todo Bueno me estás Diciendo que no lo diga Pero pues Tengo que decirlo Güey O sea Para mí Antes de Messi Güey O sea Maradona Güey Maradona Es El Diego Güey Es Amo y señor Del fútbol Güey Y quien diga Lo contrario Güey A Chile No sabes De fútbol Carnal O sea Porque Ver al Diego Con un balón Güey O sea Era ver al Oliver Aton En persona Güey Ese si era amigo Del balón Güey O sea Por ejemplo Verlo Tan solo verlo Dominar un balón Güey O sea Verlo ahí En ese entrenamiento Donde está la de Life is life La 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 Y el vato No mames Con el balón Aquí güey Haciendo O sea Como si El pinche balón Flotara güey Y bueno En la cancha No güey O sea Más allá de que Muchas personas Lo critican Por su vida Güey Pero güey La coca güey No te da la magia En las piernas Güey O sea Eso es punto Y aparte güey Y pues obviamente Un chingo güey O sea No se puede dejar Comparar con Pelé Güey Obviamente Era también Pues un Un astro güey Eh Zidane güey A mi bueno Me tocó Esa team Soy noventero güey Tengo 32 Bueno Voy a Cumplir 32 años Tengo que tener 31 Me tocó Esa época Adorada güey De Zidane Güey De Ronaldo Güey De Este Batistuta Güey Y no estaba Edgar Davis Güey Hijo güey Pues seguramente Se me van a escapar Un chingo De esa época Roberto Carlos Güey Cafú Güey Todo ese scratch duro Güey De los noventas Güey Estaba verguísima Güey Entonces Este No se Acá el Cuau güey La neta Yo soy Chiva güey Pero pues la neta El Cuau Era también Un crack güey Este De México güey Fíjate No lo Tuve dicho En el freestyle Vale verga Tengo que Estoy bien pendejo Pero en Chivas güey Había un buen cuadro güey Cuando eran Las super chivas güey Que estaba Ramón Ramírez Güey Estaba Este Toda esa Esa El 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 Gusano Nápoles Güey El El Coyote Entonces Ese era un buen cuadro de Chivas Güey Y este Quien más güey Vamos a Cerrar con uno bueno Pues no se Bedcam güey Toda esa 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 Banda Esa generación Siento que eran lo chido Gacho Y la publicidad Que manejaban en los 90 Que manejaban la de La de Yoga Bonito Los de Adidas También tenían buena publicidad Me acuerdo uno de que era Que jugaban Creo contra el Diablo Bueno contra los Demonios Ah si era Nike también Ah Nike Y bueno Nike contra Adidas Igual hubo dos tres videillos Por ahí Y muy 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 buenos Que el Ronaldo atraviesa Sale hasta Campos ¿No? Que sale Ándale Y el Ronaldo atraviesa Al Demonio ¿No? El pinche balonazo Pinchingón güey Si esa Esa magia ¿No? Como que yo pienso Que ya se perdió Hoy en día ¿No? Como que hoy es muy Una mercadotecnia Muy diferente A la de esa época Pero pues Pues bueno Ahí está la El top El top de De mi carnal Y hasta pudiera ser Ahí su Este ¿Cómo le llaman? El Cuando tienes todo Tu Tu Dream Team Ahí está el Dream Team ¿No? El portero ¿Quién sería tu portero? Jorge Campos Pues digo Como soy Chiva güey La neta A mí me mamaban Los malos Del San Osvaldo güey Ese güey Porque me tocó Más todavía güey Ah bueno Jorge Campos güey Hay un video güey Donde yo estoy bien Morrito güey Pero así pues Tres, cuatro años güey Donde según yo Era Jorge Campos güey Eh güey Hora que me acordé Fíjate güey Y ahí Tienen mis tíos güey Ojalá Me lo puedan rolar güey No Estaba bien chido Estaba bien Bien pinche moco güey Ojalá que sí Ojalá que sí Lo puedan rolar Para que pues Toda la pandilla Lo Lo puede Le echar un ojillo ¿No? Sí Y a propósito Del fútbol güey Este Vean Hablando de la música Güey Vean el El video de Cypher Qatar Eh Dos mil ¿Qué fue? Dos mil Veinte creo Dos mil veinti No Ya ni me acuerdo Dos güey Dos mil veintidós güey Sí Es No o veinti Ah quién sabe güey Pero este Pinche café está bueno güey Pero este Véanlo Y la neta Primeramente Dios Si Dios me da licencia Y me El universo me 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 lo concede Y también me Me Autoriza Me da su energía Sí güey Pues va a hacerle la parte dos güey Ahora que el mundial va a ser acá en MEX Eh Hacerle el El volumen dos güey Hace Cypher güey Igual con otros Monstruos güey Porque ese Ese Cypher güey Como te decía Me siento muy orgulloso De que Está el Charlotte güey Está este El Maki güey El maquiavélico Que ahorita ascendió a FMS güey Está el Quesada güey Que es De las plumas ahorita Más fuertes De las batallas escritas güey De los nombres que ahorita Se me habían ido güey Este Pues la neta Ese Ese once Titular de ese Cypher Está bien macizo Y esperamos Y esperamos el volumen dos Se haga Y venga igual Con dos tres personajes Así Ojalá que sí carnal Ojalá que sí Para que Siga representando La escena Mexicana Escena pachuqueña Y pues pongas A toda la ciudad Paste En lo más alto A huevo Y mi carnal Pues que sigue Que sigue para Para JC Guerrero Que Es Lo que viene Compactos EPs Solo Spotify Solo Youtube Eventos Conciertos O nada No como que nada Tiene que carnal Esperemos muchos conciertos Eso sí güey Pero te digo Ya ahorita Siento güey O sea Igual el público Lo puede decir Va Igual me equivoco Pero yo siento Que rapeo muy chido O sea Por eso me dedico A esto güey O sea Igual Yo quería ser futbolista También güey Pero pues a lo mejor Nada más güey Le pegaba con la Con las rodillas güey Chuecas güey No no También soy muy bueno Para el fútbol Pero es un ejemplo No güey O sea Es actitud de aptitud güey O sea Por eso me dedico a esto Porque lo hago bien güey Yo estoy Convencido güey De que mi música Es buena güey Y solamente Hay que producir La bien Y para Y Y Y distribuirla bien Para poder Llegar a donde queremos Güey Porque es bueno Mi rap Mis líricas Son buenas Mis composiciones Entonces Por lo mismo güey Pues ya no Ya le doy un valor Yo primero A mi trabajo güey Antes de que esperar Que alguien más Se lo den Y ya la neta Pues no voy Y no toco Bueno Puede haber excepciones Porque si las hay güey Desde eventos Filantrópicos Güey Atruistas Güey Hasta mejor Conciertos Donde realmente Si vale la exposición Y bueno Pues hay que fajarse De agrasa güey De agracias Pero en su mayoría No güey Entonces esperemos Allá muchos conciertos Güey Que los promotores Nos den una chance Güey Y eso primero Sería lo principal Y pues Música Mi hermano Ahorita esperemos Ya por fin Este Estamos ya en una platica Con un contrato Sobre la mesa güey Para firmar Con una agregadora Que se llama Symphonic O si no Con ellos Con otros Pero ahorita Es con la que Ya estamos Ahí coqueteando Ya estamos muy cerca Güey Para ya subir La música Al Spotify Güey Y todas las plataformas Similares güey De música güey Grabamos en la Sociedad de Autores Y Compositores güey Un par de rolas Que van a ser Las primeras Que vamos a lanzar Ahora que ya podamos Subir la música Al Spotify güey Son canciones Bien bonitas güey Son muy diferentes También güey Mi música Es bien Ecléctica güey Es decir Muy variada güey Yo este Te puedo cantar Un reggae Una cumbia Un boom bap güey Incluso O en el miro Boom bap Las letras También son muy distintas Puedes ser Un rap Boom bap güey Pero una rola Las líricas Muy Muy distinta A otra güey Y como te decía Hace ratito güey Sin dejar de ser yo güey O sea Me gusta Así como ahorita La canción que escucharon O van a escuchar Es este Pues con un tema Más social Y Propositivo güey Eh Pues también Me gusta mucho La fiesta Bro Me gusta el baile güey Obviamente Me gusta Darle esa frescura A los shows güey Para que también La gente vaya Y disfrute Y baile güey Porque la gente Si va un viernes Un sábado A cotorrar en la noche Güey Pues no va que la eduques No güey No va que nada más Le estés hablando De que Cómo deben de actuar O cómo está el mundo No güey Sino también quieren Pues janguear Y pasarla chido güey Entonces es como Un conjunto De todo eso güey Y este Pues eso güey Eh Esperemos Que ya esté la música Ahí en las plataformas Güey Y son música Son canciones Muy distintas güey Entonces vamos a empezar Con esas que grabamos Ahí en ese Gran estudio güey Que son canciones Que Un par de amigas Enriquecieron Las canciones Con coros güey Sus bellas voces No con mi voz Aguardientosa Un saludo para Para mi hermanita Llanza Este Que me ayuda Ahí con unos coros Y este Pues eso Carnal Música Eh Esperemos ya Este pronto Ahí en las pinches Plataformas Güey Puedan escucharlo Ah y también Quiero decir algo güey La neta O sea Hay rolas Que tengo en En youtube Que espero también Puedan ir a echarles Un oído Un lente Y este Pero la neta Piento que Mis mejores rolas güey Ni una es de las Que estaban arriba güey O sea Lo mejor apenas Está por venir güey Igual eso nos causa Sin trigga carnal Porque Eh Yo he tenido el gusto De estar en dos Tres eventos en vivo Y Has lanzado dos Tres rolillas Eh Inclusive todas Las que Las que has lanzado Ahí en vivo Pero ninguna de esas Este Pues están en redes Ni una Ahí como está esa onda En tu mercado técnica Como funciona Ahí porque Pues muchos Muchos artistas Pues dicen No pues yo ya Yo ya Sé que mis rolas Están chidas Van a pegar Y las subo Pero porque Tú no subes Tus rolas Sí güey La neta güey O sea Hay ni como Adornarme O ni como Disfrazarla güey Intento ser muy honesto güey O sea No es fácil güey O sea Yo soy Absolutamente Independiente güey Y todas Mis producciones güey Salen de mi bolsa Güey Entonces Las producciones Son caras Hermanito Pues básicamente Es eso güey Eh Pues Tenemos que hacer Con lo que tenemos güey O sea Con lo que hay Es darle güey Por eso Pues la gente Que va a los shows Y Qué bueno que lo comentas Carnal Pues sabe Qué pedo O sea Neta que hay unos Cumbiones Que están ahí Que ya quiero güey Que estén ahí arriba Güey Ya quiero que estén ahí güey Para la gente güey Pero pues es lo que hay güey O sea No Hay que pagar bits Hay que pagar audio Hay que pagar Un estudio de audio Estudio de video Entonces Pues son caras güey Y Hacemos lo que podemos Carnal Entonces ahí vamos El paso al paso al paso Igual Si hay este Inversionistas Este Patrocinadores La neta Todo suma Y yo Este Voy con todo Agradecido también Para poderles contribuir A ustedes En lo que Este también En nuestras posibilidades Porque es un conjunto De todo güey O sea A la esquina Solo No llegas güey Necesitas de gente güey Por ahorita Esto que estamos haciendo aquí güey Se te agradece carnal Porque todo esto Es el conjunto güey Es lo que suma güey O sea Uno solo güey No es nadie carnal Pues sí Hay que tener una mente Abierta Y receptiva ¿No? Siempre Por ejemplo A veces un rato Me lo comentabas En un principio Cuando Adán Cruz Te corregía ¿No? Ciertos aspectos Y Pues qué bueno Que eres de esa mentalidad ¿No? De que Pues va Si estoy mal Y me estás Diciendo algo Para enriquecer Mi Mi proyecto ¿No? Mi persona inclusive Pues adelante ¿No? Qué chido Que pienses de esa manera Carnal Porque Pues Digo Este tema Pues es Quizá ya muy redundante ¿No? Que Hay mucha gente Que es muy cerrada ¿No? Y le dices No pues hazle así Hazle asado Y te dicen En el carnal Yo en el Ese es mi estilo Y punto Se acabó ¿No? Y pues como dices Se van solos Y pues hasta ahí se quedan ¿No? Sí wey Total wey De hecho Incluso A veces Hasta de eso Uno pide su limosna ¿No carnal De un buen productor Wey O sea Hay veces que me toca Grabar en el En el estudio En el home studio Wey Con la bandita También Que está chingón ¿No? Y que también son buenos Productores Wey Pero que a lo mejor Como son A lo mejor bandita Y así wey A lo mejor No tienen esa como confianza Wey De decirte No wey Este No cantes así O entona Wey O estás desentonado O hazlo otra vez Wey Sino como que Nada más te graban Wey Y pues a como salga Wey Y uno tiene que hacer ahí A su entender Wey A lo mejor posible Wey Pero cuando grabas Con un productor Wey Chingón Wey Pues wey Por favor Dime Wey O sea yo encantado Esas canciones Que graban En la saquen Wey Pues obviamente Ahí si tuve la oportunidad De productores De chingones Wey Entonces esperemos Wey haya más Como esos más productores También he grabado Con productores Como con Bungalow Wey Ducas Wey Uno de los mejores Si no es que el mejor Productor de dub De México Wey También estamos Por producir Ya para finalizar Esta plática Que se nos fue El tiempo de volada Hace un rato Dije No Apenas van 5 minutos Y de Bueno A primera Ya son Ya casi va a dar La oreja Un poquito más Pero mi carnal Para retirarnos Es una pregunta Es una pregunta Que pues siempre Me permito Hacerle a todos Nuestros invitados Es siempre El top 3 Pero ahorita El top 3 Para ti Que se me vino A la mente Que tocaste el tema Del bungalow Dub Bungalow Dub Que por cierto Estuvo Con los amigos De Vector Ahí en este El 20 de enero Estuvo Ahí el dubcillo Sabroso He visto Y he escuchado También que tienes Dos o tres melodías Ahí de dub Reggae El estilo Dinos por favor Tu top 3 De los productores De dub O reggae Que más Más te fascinan Que fueron una fuerte Influencia para ti También en este mundo Del hip hop Y el rap Pues Yo creo que Así como el master Pues será Que en el IPR Güey El IPR Güey El El Mat Professor Y pues El Ducas Güey Para que no No O sea No dejar Afuera A los Mexas Obviamente Y no por eso Pero realmente Lo es Pues si También al Ducas Güey Bungalow Dub O sea Ahí está banda Mi carnal Pues nos vamos Saludos A quien le quieras Mandar Este Algún saludillo A la familia A las tías A los primos A las primas A la pandilla Que te sigue Redes Para que estén Ahí al pendiente Si pues Primero que todo A mi mamá Es la persona Que más amo En esta vida Entonces Primero que todo A ella A toda mi familia A toda la pandilla A mis amigos De Cuacalco De San Rafael A mi pandilla De Pachuca Y pues A todos los Escucha La neta A todos los Que alguna vez Han Reprodu ¿Sigo? ¿Sigo? A todos A todos Los que Han Reproducido Una canción Han visto Un video Han ido A un directo A apoyarme Son la gente Que realmente Suma Y la que vale La pena Entonces Para todos Ellos Un shoutout Y pues Muchas gracias A todos Pensé que Me ibas a preguntar También sobre Mi top 3 De raperos Que bueno Que lo mencionas Porque si Te lo iba a preguntar Pero pues De repente Entran tantas Historias Como que se me fue El avión Pero dinos Cuáles son tus Es más Ahí está Un poquito más Interesante el tema Tu top 3 De raperos Pero quiero que Nos digas Tu top 3 Tu top 3 De raperos De Diferentes generaciones De los 90 Del 2000 Y del 2010 A la fecha Verga hermano Me la pusiste más difícil De los 90 Pues yo creo que Primero Vico Güey Vico Es el que Me marcó Güey Pues control machete Güey Y A lo mejor No es Bueno si es rap Güey Pero no es Rap puro Es como Nu metal Güey Pero me gusta mucho Y aparte Tuve la oportunidad Ahorita De hace poquito De conocerlos Güey Y también fue Una gran experiencia Güey Resorte Güey Que por cierto No sé si es el guitarrista O el vocalista De Resorte También es el Trabaja con la La banda De todos tus muertos Que igual tuvimos La oportunidad De la otra vez Conocerlo De hablarlo Y este Y pues ahí me enteré ¿No? Dije Órale que loco Que estén dos proyectos Que Resorte Ahorita recién Lo revivieron Pero pues digo No es que chido Y que buena imaginación Que buena mentalidad Para dividir dos proyectos Completamente diferentes Que chido Güey Y nada pues Alta banda Güey Resorte Y ahorita que hiciste Todos tus muertos También güey Alta banda Güey Me mama también Güey Todos tus muertos Güey Lumumba Pues ese fue el top 3 Pero de los 90 Carnal Ahora tu top 3 Del 2000 Del 2000 Güey Ah Verga Es que Haz de cuenta que Incluso son 90 2000 O sea es que Los raperos que te voy a decir Son También Aplica desde los 90 Güey Por ejemplo Mi rapero Favorito así Mi top top Para mí es el Pinche master Del hip hop De habla hispana Güey Es el KCO Güey Para mí ese güey No mames Ese güey Es Dios güey Este De México güey El Muelas de gallo güey Para mí ese güey También es el mejor De mexicano güey Es el mejor Mejor letrista De hip hop güey Entonces sería el Casey el Muelas Y el Sharif güey De España güey Aunque te digo Pues es como 2000 Y así siguen O sea ya son grandes O que son veteranos Se aplica de los dos güey Entonces no sabría Pues ahí están ¿No? En 90 es 2000 Y ahora del 2010 Para acá Para la fecha Que no mames Han salido Como bien dijiste ¿No? Hasta por debajo De las piedras De raperos De la new school ¿No? De la nueva escuela ¿Quiénes serían? De la nueva escuela Aquí me gusta Me gusta el solitario Mondragón güey Es Me late güey Hay otro carnal Que se llama Don Bustos También Chico Está morro Y creo que Es del norte La verdad no recuerdo bien De dónde Pero es del norte Se llama Don Bustos El solitario Y El otro será Uno nuevo Pues mira La neta También se vale También apoyar Y la banda local Hay un rapero Que es originario De Chalco Pero ahorita Está radicando Aquí en Pachuca Que se llama Grizzly Se hace llamar Grizzly Es muy underground Aún creo que Tampoco se ha producido Mucho Está igual que yo No tiene como Todavía tantas producciones Pero Lo he escuchado en vivo Y ese güey Es un monstruo O sea Ese güey Igual siento que Está igual que yo Si primeramente Dio se produce bien Y se distribuye bien O sea Ese güey No le piden Nada a nadie Tampoco Es un pinche De monstruo También ese canalito Shout out Ahí al Grizzly Saludo pues Para toda la pandilla Que nos sigue Sigue a los carnales Que igual Los invitamos A que vayan A los eventos De aquí Pachuca Que ha producido Que ha producido El Grizzly Y ha tenido La oportunidad De estar En dos Tres eventos Y la buena Vibra Con ese carnal No no Pero tú dices Este Yo digo Tú Te estás confundiendo Es que hay dos Hay dos Grizzly Creo que si Yo te digo Que es de chalco Es uno gordito Si es que ando viviendo Acá Que tiene Una de tatuajes Y hay otro carnal Que también Pero también También es bueno También este Ay se me fue su nombre Wey Al que tú dijiste Este Charly Charly También es bueno También la neta También es talentoso Pero el Grizzly Está muy cabrón O sea que te digo O sea por eso Yo menciono al Grizzly Al Grizzly Que estuvo Igual que En un evento Con Olinka Ese carnal Igual estuvo otro evento Que Es Luis y yo también Por cierto Ahí estuvimos ahí Con Olinka Estuvo un carnal De Luis Sachs Que la neta Mil respetos Para ese carnal Porque Interpretar ese instrumento Pues es bastante Años Años de práctica Y de conocimiento De teoría Pero bueno Ahí estuvo ese carnal También Lo vimos allá Por el bar Minerito Por la Felipe Que igual estuvo ahí Rapeando Y estuvo bueno Porque bueno Mencionaba el carnal Rápidamente Se echó unas de rap Algo de reggae Que también pues Es otra vertiente Que pues bueno Él es Pienso un poco versátil Por su voz Que le puede dar A ese estilo Pero bueno Unos flows muy locos Que se carga el canal Esperemos próximamente Tenerlo por acá Y charlar A ver que A ver que sucede Y si no Pues será para la próxima Y pues ahí los invitamos A los eventos Que los sigan en En redes Que vamos a estar dejando aquí En este En la plataforma Todos los links Para que se den Ahí una voltereta Y lo escuchen Si la neta Toda la banda Toda la gente Las reproducciones Que vaya a tener Este video Neta A lo mejor Para ustedes Entra por un oído Y sale por el otro Pero neta Esa gente Que de corazón Si ya llegaste Hasta acá Neta Nada te cuesta Ahí buscar JC Guerrero Y suscribirte Aquí también Al canal De mi carnal Ahí nada más Es darle un click No te cuesta Ni un peso Nada más Te cuesta Dos segundos Y eso Nos ayuda Pero un chingo Así que si lo haces De corazón Sote Gracias Ya lo dijo mi carnal Y bueno Lo reafirmó Toda la pandilla Siempre contigo Sonido Marimbas Aquí estamos No nos vamos Esto ha sido todo Pandilla Esto es Barrio Beats Desde el cuartel Sonoro Pues mi carnal Un gustazo Tenerte por acá Muchas gracias Por haberte dado El tiempo La oportunidad De charlar Con nosotros De muy poquito De tu carrera A decir verdad Como tú bien dijiste Múltiples experiencias Pero bueno Para eso tendremos Otra temporadita más Y pues bueno Hasta luego pandilla Hasta la vista Nos vemos Esto ha sido todo